Tú te quedaste en las tazas de la cocina Yo me llevé las flores para la oficina Porque esta casa no es igual No quiero quedarme a mirar ¿Cómo es que ahora quitas las fotografías? ¿Cómo dividimos los libros que había? Porque esta casa no es igual si tú no estás Este amor ya se quedó sin esperanza Se perdió en algún rincón de la mudanza Ya lo iba a decir Guardamos entre cablas más de tres años Y ahora parece que somos dos extraños Y es extraño que no sé nada de ti Si eras toda mi vida ¿Quién lo iba a decir? Borramos nuestras fechas del calendario Ya solo puedo hablarte en tu cumpleaños Y aún creo que no sé nada de ti Si eras toda mi vida Este amor ya se quedó sin esperanza Se perdió en algún rincón de la mudanza Tú te quedaste con las plantas y el ventilador Yo me quedé con una manta y tanto frío ¿Por qué este cuarto se ha quedado tan vacío? Hay tanto espacio, pero despacio Se fue quedando sin tus cosas nuestra habitación Y me preguntan dónde estás nuestros vecinos ¿Por qué este cuarto se ha quedado tan vacío? Hay tanto espacio, pero despacio Aunque no pierda la costumbre de esperarte Aunque no gane nada con querer llamarte Me falta todavía tenerte todo el día Y aunque es una ironía ¿Quién lo iba a decir? Guardamos entre cajas más de tres años Y ahora parece que somos dos extraños Y es extraño que no sé nada de ti Si eras toda mi vida ¿Quién lo iba a decir? Borramos nuestras fechas del calendario Ya solo puedo hablarte en tu cumpleaños Ya un año que no sé nada de ti Si eras toda mi vida Este amor ya se quedó sin esperanza Los tacheros que nos dimos ya no alcanzan Y aunque busque tu recuerdo con la casa Se perdió en algún rincón de la mudanza ¡Gracias!